¡Hola vikingos y vikingas! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Resident Evil HD Remastered, bienvenidos a mi canal y vamos a darle mucha caña. Soy Lornot y vamos a seguir con Chris Redfield. Bueno, vamos a ver qué pasará. ¿Qué pasará? No lo tengo yo muy claro. Vamos a ver, un momentico. Ahora. Miedo me da, miedo me da esto. Tengo que recordar que tengo esturreado por toda la mansión cosas. Es que así, desordenado, desorganizado. Chris, que eres un desorganizado. Vamos a ver. Este juego me da taquicardia. Mirad lo que majo este, ¿verdad? Ahí, tumbadico. Este habría que quemarlo. Pero tiene el emblema de armadura, cojones. ¿Todos tienen el emblema de armadura o qué? Vale, ok. Y aquí que... Es que no recuerdo qué llave habría aquí. Has utilizado llave de la espada. Joder. Igualmente, cuando encuentras algo que puedes abrir, te acojonas. Da igual. Qué asco. Caso. ¡Guau! La cocina, colega. ¿Qué hay aquí? Otra llave vieja. Venga, la pillamos. Sí que hay llaves viejas de esas. Vale, un puñal. Un puñal es bien. Un zombi ahí, tira ahí con el suelo, ¿eh? Muy bajo él. Cargadores de pipa. Los puñalos llenos de gusanos. Como mola. ¿Qué es este, amasijo? Parece un trozo de carne, pero no sé de qué. Interesante. Hay una puerta ahí y aquí que hay. ¡Uf! ¡Qué susto, tío! Este es el ascensor. El suministro eléctrico no parece estar activado. Exacto. Así que no tenemos corriente. Vale, habría que activar la corriente. Sería un detalle. Tirar la corriente. Está cerrada por dentro. Os juro que esta zona no me suena de nada. Pero de nada. Ahora mismo ni me suena. ¿Vale? ¿What? ¡A la rica encerrona! ¡Toma! Tú ya no te levantas, perro. ¡Vamos! Tira, tira, tira. Mierda, que no me voy a joder. Vamos a mirar. Munición. Combinar. Ok. Me gustaría que me mordiera el pie para que vieras como aplasto... Como le aplasta la cabeza. El crítico que viene. Venga, voy a dejar que me muerda el pie, ¿vale? ¡Au! ¡Au! Pero tampoco te... ¡Eso es! Ahí estamos. Me ha quitado mucha vida. Estoy en cuidado, ¿eh? Eso no me acaba de molar. Tú te has levantado, amigo. No, tú te has quedado ahí... Tan feliz. Tan ricamente feliz. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Vale. Pues nada. Aquí solo he gastado munición, como aquel que dice. No he hecho nada útil, la verdad. Así que vamos a continuar por el otro lado. Es mi vecino con las sobras, tío. De verdad, ¿eh? Muy pesado. Eres muy pesado. Que lo sepas. Todo el día con el taladro. Que no sabes vivir sin taladro. Madre mía. Parece que estén rodando el videoclip aquel de las tías que iban ahí taladrando ahí en cámara lenta. Vale. Vamos allá. Ah, coño. Es verdad. Que aquí veníamos aquí. Pues tampoco es muy interesante. ¿Por qué hay cuervos? Es verdad, por aquí no se mata que es, ¿vale? Es que de lo peor, de lo peor que hay aquí en el juego son los cuervos. Muy pesados. Muy pesados. De verdad, ¿eh? Vale. No, que lo confundía con la otra escalera. Que hay el hueco del pool. Ya se me está yendo la olla, mía. Tenía que haber venido con el keroseno a impartir justicia, ¿eh? A ver. Está cerrado por dentro. Por aquí salíamos al otro lado. Y por aquí... ¿Qué había aquí? Ah, coño. Lo de... Sí. ¿Y si cambio una llave por otra? No tiene la misma forma. Voy a morir como una... Moriré igualmente. ¿Puedo abrir por aquí ahora con la llave que tengo aquí? El emblema de un casco. O sea, que ni uno ni otro. Perfecto. Perfecto. Es que no me atrevo a coger esta llave. No, no me atrevo. Vale. Bueno, pues otro sitio habrá para abrir. Eso está claro. Hay que dar vueltas. Hay que dar vueltas. Pues ya, no pasa nada. Hay que descubrir. Vale. Me gusta más eso, sí. El mapa de Silent Hill. Porque por lo menos vas marcando las que no puedes entrar. Aquí solo te ponen rojo de que no puedes entrar. Pero no te dice si has utilizado algo o lo que sea. A ver. ¿Esto qué es? Ah, ¿no? Esta es la de salir fuera. Así que quiero mirar el otro lado. Vale. Esta cerrada por dentro. Vale, nada. Vale. Voy a mirar las otras. Que por aquí hay más puertas. Ahí estamos. Mira, y la llave ya no me sirve para nada. Ok. ¿Quieres dejarla por aquí? Sí. ¿Para qué llevarla si no te sirve de nada? Vale, pues nada. Vamos a ver qué hay aquí. Cuidado, eh. Cuidado, cara. Vale. Vamos a abrir esta directamente. Qué guay. Ya tenemos la llave pequeñita que habíamos cogido de la cocina. Que aún tenemos otra en un baúl, eh. Aquí tenemos plantas verdes. Es una vidriera. El diseño del centro parece una bruja. Ajá. Qué bonito. A ver, voy a bajar aquí abajo. Es una planta con espinas que nunca había visto antes. ¿Y esto que es una forma de pasar al otro lado? ¿Estás abierto? ¿Estás abierto? ¿Y esto dónde da? Exactamente. ¿Qué abierto? Ya veis que vamos a ir acortando pasillos, ¿no? Vale. Salimos al hall. Desde aquí. Perfecto. Ya tenemos una forma nueva de entrar aquí. Contra más acortamos es como da, entre comillas, Dark Souls, ¿no? Que vamos acortando, vamos abriendo puertas y podemos acceder de formas mucho mejor al mismo sitio. Tengo una plantica aquí muertica de asco, me voy a llevar esto también. Pero solo para una poca dosis. Ah, esta te la puedes suministrar, perfecto. ¿La utilizo? Sí. Se me han curado las heridas. Guay. Y así no tengo que utilizar la que llevaba puesta. Perfecto, 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 perfecto. Vamos a ver ahora qué hay que hacer. Vamos a ir por aquí. Vale. Qué susto me he pegado yo. ¿Qué? ¡Qué troll! ¡Vaya troll! Toma ahí la pala. Cómo moran los diseños de los zombies. Os morís. Alguno se levanta seguro. Este no. ¿Y el otro? Este que le hagan. Ahí está. ¿Estás bien? ¿Sí? Ok. Vale. Combinamos. Perfecto. Y está cerrada. La cerrada tiene que dar el emblema del casco. La he abierto. Vale. ¿Y qué hay aquí? A ver dónde salimos esta vez. Vale, 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 bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Así me gusta, que podamos ir acortando cositas. Vale. Ok. Ok. Vale, pues ahora vamos a bajar por aquí. A ver qué... Había que antebrazo tenía igualmente, ¿eh? Ah, pero... Uy, este. Parece que está de aquí y lleva muerto varias horas. Sí, bueno. Me voy a fiar yo de este hombre. Vamos a ver. Sí, joder, sí. Bien, 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 bien. Si tuviera cinta... Pues sí, que tengo cinta. Tengo un huevo, chaval. Un huevo de cinta. Bien, las cosas están saliendo bien. Más bien de lo que yo pensaba, ¿eh? De momento. Luego ya se irá torciendo la historia. La munición... No sé por qué no la he juntado. Pero bueno, la cinta aquí... Vamos a guardarla. Voy a juntar la munición primero. Ahí estamos. Vale. Es una máquina de escribir... Bla, bla, bla. Sí, vamos a guardar, que hemos hecho bastante sin guardar. Aquí del tirón. Lo hace el médico. Otros guardados correctamente. Vale, venga. Pa, 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 pa. ¿Qué hay aquí? Aquí hay varias clases de sueros. Muchos de ellos tienen un color bastante raro. Como que me inspira confianza, ¿eh? ¿Sabéis lo que voy a hacer, no? Voy a quemar unos cuantos cadáveres. Esto por aquí. Y esto, amigo mío, aquí. Voy a darles amor a esos cadáveres. Voy a... Voy a subir para irme a este lado, al que abríamos aquí. Y voy a quemar a uno de ellos. Y voy a quemar al que teníamos enfrente. Del baúl. Que es el que me da a mí mal rollete. Este me da mal rollo. Y le vamos a dar pasaporte. Pero... ¿Hola? Hijo de... ¿Por qué no te mueres? Hijo de perra, tío. ¿Habéis visto? Bueno, pero estos corren. Del palo 28 días después. ¿Vale? Y son un coñal. Ya os lo digo. Vale. Voy a fusionar esta con esta. Y esta con esta. Y entonces ahora ya no hace falta quemarlo, supongo. ¿Lo quemé o no lo quemé? No, no lo quemé. Esto lo voy a dejar ahí. No sé por qué. Es que tengo que guardarlo de quemar. Porque... Yo creo que era el modelo de zombie. Era este y este. Este también. Este que veis aquí. Que este lo vamos a quemar. Para futuros problemas. Eso es. Arde bonito. Y vamos a quemar al de abajo. Que este de aquí... No me fío. Vamos. Ni de la sombra de los ojos. Ahí está. ¿Eh? Arde bonito. Muy bien. Muy bien. Y nos hemos quedado sin keroseno. Ja, ja, ja. Qué grande es el humor. Bueno. Teníamos keroseno ya no sé dónde. Era en la parte aquella donde había el químico. Que no me acuerdo dónde estaba el químico. Pero tenía que haber metido. Pero no lo hice. Soy así. Soy así. Voy a dejar la planta. Esta. Ok. Y vamos a seguir investigando. A ver qué cositas más hay... Hay por aquí. Por la mansión. Venga. Vamos a seguir. Qué cuadro más bonito. Iluminado por una bombilla. Hombre, yo no veo una mansión ahí, ¿eh? Pero... Solo hay productos de limpieza. Huele que apesta. Vale. Está cerrada. La cerradura es antigua y el mecanismo debe ser bastante simple. Voy a probar. A ver si podemos abrir con una... Con la llave esa que tenemos. ¿Vale? Porque no lo sé. Vamos a ver si tenemos suerte. Y se puede... Se puede abrir con una de esas. Es que me parece que solo se podía hacer con las de jardín. Pero bueno. No lo sé. Por probarlo que no quede la cosa. Vale. Sí, señor. Pues hay otra que nos hemos dejado, ¿eh? No me acuerdo dónde. Pero... Hay otra que nos hemos dejado. Uf. Qué forma más rara de ver esto. Oh, mira. Gasofa. Son solo muebles viejos ya. Pero yo estoy viendo algo ahí. Una escopeta, por ejemplo. Estropeada. Para cambiarla por la otra. Y aquí tenemos... Una granada. Perfecto. ¿Cómo me gusta esta habitación? ¿Cómo me gusta esta habitación? Más cintas. Ok. Queda mucho que lo sé, ¿no? Vale. Pues entonces vamos a hacer una doble vuelta. Vamos a venir aquí. Vamos a rellenar con... Vamos a rellenar el de esto para poder seguir quemando. A quemar zombies... A quemar zombies... La, la, la... ¿Veis que desaparecen? Cuando los quemas. Eso es porque ya no... Ya no me tocarán las bolitas luego. Vale. Vale, vale. Bien, bien. Más cinta. ¿Dónde está la petaquita? ¿Dónde está mi petaca? Vamos con la petaca. Vamos a llenarlo enterito. Enterito, enterito. De amor. Vamos allá. Vamos allá. Uy, la columna esa me está comiendo ahí con un gusto. Oye, voy a ir a las esquinas. Típica el Resident Evil. Venga. Vale. Eso es. Lleado todo. Más keroseno. Has llenado el recipiente para combustible con keroseno. Perfecto. Y lo vamos a guardar. Y esa escopeta tiene que ser nuestra. Sí, recuerdo dónde estaba. Creo que sí. Creo que sí. En la parte del pasillo aquel que no me da buena probabilidad. Bueno, vamos a ver que para dónde da ya la otra puerta. Ahora sí. Al principio te lía mucho la mansión. Pero bueno, luego es verdad que de tanto recorrer tela para atrás, para adelante. El emblema de una armadura. Pues nada. Te acaba sonando. Te acaba de decir, ah, vale, ya sé dónde estoy. Estoy por aquí. Pero a veces tendrás lapsus, eh. De estos de, bueno, ¿dónde me he quedado? Es, es, es típical. Nada. Este hijo de perra debería quemarlo. Pero no hay fuego para todos. Ese es el problema. No hay fuego para todos. Y, y creerme que cuando resuciten... Va a ser una tocada, una tocada de huevos. Joder. Susto más dado, tío. Oye, estabas más cerca, eh. Bueno. ¡Oh! ¡Qué criticazo te comiste, amigo! ¡Buala que te llevastes! Y eso te pasa por salirme así de repente. Vale. Vamos a bajar por aquí. Y ahora sí que vamos a ir al otro lado. A coger la escopeta. Tener una escopeta siempre... Siempre te da alegría. Aquí tengo muchas puertas, eh. Para intentar abrir. Tantas que me lío arriba. Venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Por aquí. Los Stars. Pues la verdad es que también hicieron una colección en Japón muy buena. ¿Qué haces, Cris? No muevas. Muebles, tío. Muebles loco con muebles, eh. Hicieron una... Uy, tío, qué tonto. Que siga recto, hostias. Hicieron una colección en Japón muy chula de unos Resident Evil, pero costaba la edición en Japón. La hostia. Y venía con un montón de cosas inéditas y chulísimas de Resident Evil. Podríamos aprovechar y pillar el saco químico, ¿verdad? Pero primero vamos a hacer lo de la escopeta. Vale. Venga, vamos. Que digo yo que no pasará nada. Porque vamos a poner bien la escopetica. La otra, la falsa. Me llevo la buena. Me llevo la buena. Y dejo la falsa. Escopeta buena aquí, la buena. Ahí estamos. Y te dejo la estropeada. Ahí está. Y ahora ya tengo escopetica. ¿Has visto? Muy bien. Así me gusta. Team board. ¡Ah! No me has aplastado. Ahora el pasillo le cae. Me dan toda la cara. Vale. Vamos a coger el saco. El saco. Vamos a coger. Habían perretes, ¿eh? Había un perrete que saltó ahí. En plan... ¡Ja, ja! Te salto porque sí. No sé si me lo puedo cargar porque de verdad... ¡Uf! ¡Qué pesados son los perros, tío! Muy pesados. Muy pesados. Venga, ven aquí. Aquí estás. Ah, que son dos. Muy bien. Claro que sí, amigo. Muy menos. Venga, vamos. ¡Oh! ¡Toma! ¡Cuchillaco! ¡Fino! Eso es. Eso es. Se puso hostil la cosa, ¿eh? Venga. Munición por aquí. Vamos a pillar el saco químico. Aquí tenemos el queroseno. Para más adelante. Vamos a pillar una plantica... No. Vamos a pillar una roja. Y la combinamos. Hierba roja. Sí. Combinamos. Y nos podemos poner... Le quedan dos y dos. Venga, va. Lo voy a dejar. Voy a dejar que sean libres. Y ahora... Vamos a intentar... Voy a intentar guardar abajo. Y así dejo ya todas las cosas ahí. Porque hay que intentar ir... Lo menos... Con menos cosas posibles. Pues habrá que hacer algo con la llave esa de los huevos. Y no sé qué hacer. La verdad. Si todo esto estaba cerrado... ¡Ah, amigo! Tú tampoco me gustas, ¿eh? El emblema Spencer... Armadura... No sé qué... ¿What? No me acuerdo de esto ahora. ¿Dónde he dado? Ah, ok. Vale, 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 vale. ¿Veis? Es que a veces tienes esos lapsos del rollo. Pero... Pero esto... ¿Dónde he ido? Ahí. Ok. Vale. Por aquí. Nada mal rollo. Por si me sale algo de repente que no me espero. Vale. Vamos a guardar el resto por aquí. El resto de cosas. Y vamos a salir fuera a pillar los cartuchos de escopeta. Antes de que se me olviden. Taco químico. Y la escopeta. Y ni siquiera sé si llevarla, ¿eh? O sea... No sé cuándo empieza a salir lo chungo, pero... Nada, vamos a guardar. Que tenemos bastantes cintas. Y no está de más. Que si pasa cualquier historia. ¿Quieres utilizar la cinta? Sí. Cargando contenido. Apagas tú con soja. Vamos al lío. Vamos al lío, señores. Vale, pues salimos fuera. Cogemos la escopeta. Y no sé qué tengo que hacer. Tengo ni idea. Os voy a tocar las vueltas. Porque no me acuerdo. No me acuerdo lo que tocaba ahora. A ver, tengo el químico. Tengo una placa de madera. Que no sé para qué sirve. Bueno, hay que ir amontonando todos los objetos. Porque luego en algún momento dirás... Ni chiquito o no sé qué. Y dices... ¡Ah, mierda! Eso que tengo ahí en el baúl. Eso es. Bien. Vale. Todo esto no se podía entrar. Está cerrada. Emblemas de la armadura. Lo que me cabré es saber dónde está la llave. Y no poder cogerla. Pero al final iré y la cogeré. Como hemos... Total, como hemos guardado. Pues... Si la palmamos, pues la palmamos. ¿Esta dónde ha dado? Es que tengo esos fallos. De que no me acuerdo exactamente todas las puertas. Y aquí hay algo. Brillando. ¿Por qué me he dejado esto yo? Silbato para perros. Nota rugada. Hoy el señor Spencer me ha pedido que esconda algo donde nadie pueda encontrarlo. Y se me ha ocurrido lo siguiente. Si pudiera conseguir que lo protegiese uno de los animales más peligrosos que tenemos aquí, como ese esqueroso perro, nadie podría acercarse. Según creo, el chucho se pasea por el oeste de la segunda planta y debería obedecer a la llamada de un silbato para perros. Ahí es donde tú entras en acción. Supongo que eres el único que puede acercarse a ese maldito perro sin que termine contigo dentelladas. Así que eres el indicado para ponerle este collar. El objeto que me confió el señor Spencer está escondido dentro. Eres la única persona a la que puedo encargárselo. Por supuesto, si lo haces recibirás una recompensa. ¿Te acuerdas de aquella cosita que siempre has querido tener? A cambio de tus servicios creo que puedo conseguirla. O sea, los dos estaríamos ganando. John Toleman. Agüita, muchacho. Agüita porque... Menos mal que hemos entrado. Porque lo que no sabía por dónde ir... Me acaban de dar una clara pista. Lo que no recuerdo dónde estaba eso. Pero ni de coña. Sí, sí, o sea, sé que estaba en un... Amigo, abrimos una puerta y ahora vamos a salir por la parte de arriba. Correcto. Entonces, es una de estas puertas de aquí arriba. Pero, ¿cuál? ¿Esta? ¿Puede ser esta puerta? Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Ahora vamos a utilizar el silbato, tío. Y me voy a acojonar. También te lo digo eso. Utilizar. Vamos a utilizar el silbato para perros. Vamos ahí, amigo. Dame eso que brilla. Una hurraca. Dame todo. Toma ahí. Ahí estamos. Uno menos. Te lo comiste, chaval. Te lo comiste. Ahí estamos. No me acordaba, pero hay una especie de truco. Que cuando te van a saltar... Le disparas. Y si justo le disparas, le rompes el combo que te hacen para atacarte. ¿Qué es esto? Coger un collar. Vale, ok. Ahora vamos a examinarlo. Este collar debe tener algo más. Alguna cosita más. Yo creo que es el sello este. ¿Quieres pulsarlo? Sí. Había una moneda escondida dentro del collar. Pues me quedo bastante igual. ¿Qué es la llave, pavo? Se ha convertido en una llave. No me he acordado de esto. Llave falsa. Bien. Bien, bien, bien. Tiene la forma de una llave, pero no tiene la rigidez necesaria para utilizarla como tal. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí que podemos usarla. No creo que necesite más el silbato para perros. ¿Me he sabido de él? Sí, por favor. Bien. Bien. De verdad, bien. Bien. Vale, voy a bajar para ir a por la munición de escopeta. Necesario. Necesario a tope. Ey. Vaya, vaya, vaya giro más loco que acabo de hacer. Vale. No, pero es verdad que no está aquí. Uy, por favor, estoy muy idiota. Está aquí. Correcto. Ahí estaba la munición de escopeta. Y lo ideal sería que pudieran guardar. Eso sería lo ideal. A ver. Salgo por aquí. De momento felicidad. Esto estaba cerrado por dentro. Vale. Bien, 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 bien. No me gusta salir. Vale. Munición de escopeta siempre es bien. Siempre. Vamos a ver. Arriba. Arriba. Por aquí. Vale. Perfecto. Pues ahora vamos a ir directamente, yo creo que, a por la llave correcta. ¿Por qué no? Porque es que para ir hasta guardar hay un trecho, ¿eh? Era por aquí, ¿verdad? Diría que sí. Es que aquí no tengo cinta. No tengo cinta, no tengo de nada. Vale. Muchas cosas que todavía no puedo coger. Están ahí por el suelo, esturreadas. Yo me acuerdo que me volvía loco de pequeño porque me llegaban corriendo los inventarios de... Esto lo cojo, esto lo cojo, esto lo cojo. Y decías, ya, ¿qué? ¿Se puede coger ni una planta? Buscando los baules, como loco. Porque si no, claro, no te deja utilizarlo, ni te deja descartarlo. O sea, te lo comes con patatas. No sé si era por aquí. No me ataquéis, cuervecitos. Quedaros ahí tan bonitos. Yo creo que no, ¿eh? Yo es que ahora mismo no me viene a la cabeza de dónde está. ¿Dónde está? ¿Era por aquí? Creo que sí. Creo que sí, pero no estoy muy seguro, ¿eh? Sí. Vale, vale. Bien, 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 bien. Bien. Bien, 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 bien. Ahora hay que hacer el cambio de este rollo de Indiana Jones, ¿eh? Ay, mierda. Que tengo que llevar las dos. No me jodas, tío. En serio. Buah. Pensaba que las podía intercambiar. Bueno, es igual. Es verdad. Hemos abierto una puerta desde aquí. Y podemos ir al baúl. ¿Os acordáis? Que teníamos un acceso aquí, al lado. Pues lo vamos a emplear. Este zombie... Este zombie... A ti te voy a quemar, ¿eh? Amigo. Ahora que subo, a lo mejor te quemo. Partir justicia, joder. Eso es. Aquí. Vale. 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 Abre aquí. Eso es. Vale. Pues dejamos la munición de escopeta. Y voy a dejar la escopeta, ¿eh? No, paso. Por si las moscas. No me fío, no me fío, no me fío, no me fío. No me fío. No me acuerdo. Es que como no me acuerdo, pues... Prefiero ir seguro. Prefiero ir a lo seguro. Y debería haber guardado. Pero bueno, fuck the police. Vamos allá. Vale. Ahora sí. Ahora. Coger la llave... A ver, a ver. Ahí tiene que enviar el keroseno, tío. Se me ha olvidado. Esto lo voy a pagar caro luego. Por no quemar cadáveres. Vale. Venga. Vamos, Chris. Sigue la paz eterna. Ojos de puta. ¿Vale? Es ok. M, 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 M. Venga, dejadme, 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 dejadme. Uf, mal rollo. Y eso viene pa' allí, ¿eh? Don't stop me now. La llave falsa es esta. Utilizar. Eso es. Corre, corre. No quiero morir. No quiero morir. Bien. It's good. It's good for you. Déjame ver si abrías esta puerta. No, se me ha pegado un casco. Pues que te den. Que te peten, amigo. Que te peten. Vale. Bien, señores. Ya tenemos otra llave. Otra llave para seguir indagando, para seguir investigando en la mansión. Y eso solo puede significar una cosa. Más cosas malas. More zombies. Vale. Voy por aquí. Vamos a abrir esta. Y... Ahora sí que me dedicaré, creo que a que más. Algo. Primero. Déjame ver si esta abre ya esto. Está cerrada. Ah, levanta el casco. Perdón. Digo yo, esta tem... ¡Oh! ¡Qué criticazo, chaval! Es que me había parecido ver cómo estaba temblando la puerta, ¿sabes? ¿Qué cojones? Vale. Esto es lo que me gusta, ¿no? Que cuando vais cogiendo cosas, vais subiendo, de repente empiezan a desencadenar sucesos, ¿no? Van pasando cositas. Y eso te hace, te hace no estar tranquilo. Vale. Pues ahora sí, vamos a coger la cinta. Vamos a guardar aquí. Vamos allá. Ahora sí que voy a guardar. Oye, loco. Ahí está. Voy a escribir. ¿Quieres utilizar la cinta? Sí, por favor. Por favor, amigos. Vamos. Almacén médico. Vamos. Go, go, Chris. Datos guardados correctamente. Así me gusta. Perfecto. Pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, de verdad, por todo el apoyo a la serie, por vuestros comentarios, que es lo que más me gusta. Dejadme en vuestros comentarios qué os está pareciendo el juego, cómo lo veis. Realmente entendéis la... Porque, claro, tenéis que... Todos aquellos que no jugasteis en la época, tenéis que intentar, ¿no? Ir a esa época. Imaginaos que salía este juego, ¿no? Ya os recomiendo, sobre todo, jugarlo a oscuras, con unos buenos cascos y escuchando bien todo el sonido ambiente y todo. Por eso yo he intentado también que los gameplays podáis escuchar correctamente el sonido y que se escuche bien para que, por lo menos, intentemos transmitir eso, ¿no? Gracias a todos, de verdad. Like y favorito si os ha gustado y si no, dislike. Nos vemos en el siguiente vídeo.